Diana y Chula Buenos días! ¡Muy tarde! Buenos días! Buenos días! Llegas tarde. Lo siento. ¿Estás en pijama? Disculpe. Abran sus cuadernos. Olvidé mi cuaderno. ¡Gracias! ¡Hora de comer! ¡Sí! Olvidé mi almuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Roma! ¡Debes ser más organizado! ¡Te enseñaré! ¡Mira! ¡Hazlo por la noche! ¡Empaca tu mochila! ¡Prepara el uniforme! ¡Configura la alarma! ¡Acuéstate temprano! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Ya! ¡ probably! ¡Excelente! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Ven, ven Tareas de la mañana Cepilla tus dientes Desayuno Vestirse Lonchera Ok ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Asombroso! ¡Perfecto! Chicos, ¿hacen todo a tiempo? ¡Bien! ¡Adiós! Diana And Lola Me gusta mi escuela ¡Buenos días! ¡Buenos días! Abran sus cuadernos ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Gracias, Roma! ¡De nada! Ahora, lección de dibujo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasó? ¡About a la tablet filled out! ¡Hora de ir afuera! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Me golpeaste! ¡Yo sé qué hacer! ¿Bien? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Mi almuerzo! ¡Roma! ¡Tranquilo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Matemáticas! ¡Diana! ¡Ven a la pizarra! ¡Oh, no! ¡Oh, es fácil! ¡Ok! ¡Cuatro más tres menos uno es igual... ¡Mmm! ¡Roma, Roma, ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Más tres! ¡Menos uno! ¡Igual a... ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Igual a seis! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nueve más cero menos cinco es igual... ¡Mmm! ¡Uno, dos! ¡Ocho, nueve más cero menos cinco! ¡Cinco! ¡Igual a cuatro! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Diana! ¿Qué pasó? ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡Oh, no! ¡Roma, ya sé! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Vamos, Diana! ¡El agua ayudará! ¡Sí! ¡Oliver! ¡Gracias! ¡Diana y Chula! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Comencemos nuestra clase! ¡Aww! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Sí! ¡También quiero un hermoso cuaderno! ¡Ya sé! ¡Lo compraré yo misma! ¡Estoy haciendo bollos! ¡Mmm! ¡Chocolate real! ¡Aww! ¡Jejeje! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¿Quieres comprar mis bollos? ¡Ah! ¿Bollos? ¡Delicioso! Si lavas mi casa, compro tus bollos. ¡Ok! ¡Bien! ¿Pollos? ¡Ok! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Oliver! ¿Quieres comprar mis bollos? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¿ would you like to buy these boys? ¿Me puedes ayudar? ¡Adiós! 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 ¿Bollos? Ajá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Delicioso! ¿Sí? ¿Quieres comprar mis bollos? Mmm... ¡Me gustan los bollos! Si limpias todo, compraré tus bollos. ¡Ok! ¿Bollos? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Puedo comprar todo lo que quiera! ¡Hola, Roma! ¡Hola! ¡Hola, Roma! ¡Hola! ¡Guau, Diana! ¡Bien! ¡Compré todo esto por mí misma! ¡Guau, Diana! ¡Yo también lo compré! ¡Mmm! ¡No, Chula! ¡Vamos! ¡Chicos, mañana me hablarán de su hobby! ¿Hobby? Ah, no tengo un hobby. ¡Ya sé! ¡Me gusta el fútbol! ¡Ajá! ¡No conozco mi hobby! ¡Le preguntaré a papá al respecto! ¡Papi! ¡Papi! ¿Sí? ¡Papi! ¡Papi! ¿Cuál es tu hobby? ¿Hobby? ¡Mi auto es mi hobby! ¡Shh! ¡Shh! ¡Wow! ¡Un hobby genial! ¡Oliver! ¿Cuál es tu hobby? ¡No conozco mi hobby! ¡El hobby de Flesher es jugar y dormir! ¡Hola! ¿Tienes un hobby? ¡Las flores son mi hobby! ¡Es un hobby hermoso! Diana, ¿qué sucede? No conozco mi hobby. Diana, ¿te gusta dibujar? ¿Dibujar? ¡Sí! ¡Es mi hobby! ¡Me encanta dibujar! ¡Muchísimo! ¡Estoy lista! ¡Listo! ¿Qué pueden decirme de sus hobbies? Roma, por favor. ¡Mi hobby es el fútbol! Diana, ¿cuál es el tuyo? ¡Mi hobby es dibujar! ¡Guau! ¡Bien hecho! Diana y Chula ¡Adiós! ¡Oh! ¡Debo hacer un proyecto escolar! ¡Debo cambiar mi ropa! ¡No olvido mi proyecto escolar! ¡Oliver! ¡Te ayudaré a encontrar! ¡Yay! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Queda una más! ¡Este es para el proyecto escolar! ¡Este es para el proyecto escolar! ¡Shh! ¡Diana! ¡Diana! ¿Roma? ¡Estoy lista! ¡Ayuda! ¡Ok, ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mi proyectos! Alimentar a los peces ¡Ah! ¡EstupPUÉS! ¡Los pocos, pesca! ¡Delicioso! ¡Thank you! ¡Aww! ¡PROJECTO! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Las herramientas! ¡Diana! 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 ¿Papi? ¿Te ayudo? Necesito herramientas ¡Ok! ¡Diana! ¡Son juguetes! ¡Necesito reales! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gracias, Diana! ¡De nada! ¡Mi proyecto! ¡Continuemos el proyecto! ¡Diana! ¿Me ayudas? ¡Diana! ¡Mami! ¡Ok! 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 ¡Isto! ¡Flecha! 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 ¡Todo está bien ahora! ¡Mi proyecto! ¡Oh, no! ¡Diana, te ayudaremos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Gracias por ayudar!